El gobierno de Estados Unidos dio a conocer el martes un plan para hacer frente al aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera sur del país, que se prevé que ocurra cuando se levante el título 42, una orden de salud pública que ha impedido que la gente solicite asilo. Un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, esboza un plan más robusto para hacer cumplir la ley de migración de Estados Unidos sin el uso del título 42, el cual fue invocado al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo con The Associated Press. El plan incluye el aumento de personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y de otras agencias federales que trabajan en la región fronteriza, la ampliación de la capacidad de detención con el uso de instalaciones temporales y el despliegue agresivo de un proceso conocido como expulsión acelerada para deportar a los migrantes que no califican para el asilo o algún otro alivio bajo la ley de Estados Unidos.